muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y decía tomás alba edison toda persona debe decir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o si se sienta a ver el paso de los triunfadores en qué lado quiere estar tú en los que se sientan a ver el paso de triunfadores o hacer algo para cambiar las cosas el otro día comunicaba conmigo alguien me mandaba un correo los que son tantos correos que por cierto para hacer las consultas de cosas y demás pues para eso está la comunidad no está mi correo electrónico si algún día nos contestó ir a la comunidad porque es que es imposible contestar tantas cosas vale esto viene pues eso decía no ellos que soy tal un pobre tal de no sé qué y hago no sé cuánto de no no perdona creo que todo el mundo que está aquí que está en el canal de pobrecillo de tal no tiene nada al revés para mí son todos todos cada uno en su en su estos somos microhéroes es decir intentamos hacer algo por cambiar las cosas el que está en su casa tomándose la bola vale sin hacer nada y llorando siempre hay que no me cambian las cosas tal que es así pero vosotros que estáis ahí vosotros los héroes de todo esto claro que sí porque soy los que queréis cambiar las cosas y estáis haciendo algo por cambiar las cosas y yo sé que mucha gente para la gente que quiere cambiar las cosas les come el coco y le dice que van a alcanzar la libertad financiera pues tengo una mala noticia la libertad financiera no existe y no existirá en tanto en cuanto dependamos de un sistema financiero como el que tenemos tan sencillo como eso ahora bien que dentro de este sistema financiero en el cual no va a haber ninguna independencia no existe es mentira es una es una falacia para vender para vender vídeos vale puedes hallar una relativa independencia económica pues por supuesto que si puedes conseguir llegar holgadamente a final de mes por supuesto que si puedes conseguir inclusive ahorrar y tener una cierta capacidad por supuesto que si ahora que no te vendan la moto y no te dejes de verdad no te dejes vender la moto ni engañar porque hay ciertas obras que no existen no van a existir y lo único que buscan es que entres en el negocio no sé qué donde luego desaparecen en el multinivel no sé cuánto en el que luego desaparecen y en el robo de no sé qué que luego desaparecen cuidado con estas cosas y sobre el reinicio económico ya hablaremos ya hablé una vez en un vídeo pero mucho más que hablar tiene evidentemente lo que sí sobre el tema de gestión de riesgos porque hayas hecho un otro vídeo unas preguntas y me sorprende bueno me sorprende no eres normal entiendo que haya mucha gente que no tenga ese presupuesto a la hora de entrar es decir bien gestionada su cartera creo que es algo es súper importante por lo que debéis de empezar ya informaros entrar en la comunidad preguntar oye qué porcentajes tienes tú cómo lo gestionas cómo lo llevas qué porcentaje tienes en hall qué porcentaje tienes en trading si haces futuro si no hace futuros dentro de ese trading qué porcentaje tienes ahí una de las grandes claves es el equilibrio de la cartera de verdad ahí hay alguien que yo creo que no debería tener ni permiso para tener un canal youtube pero bueno el mundo libre no que habla de encima echándole a alguien que es mentira vale de qué de que el equilibrio de carteras estas cosas no funciona que eso es una falacia la falacia es cuidado con este tipo de gente tener mucho mucho cuidado mucho cuidado y encima atribuyéndole a gente que sabe mucho de todo esto y mentira y no pasa nada así que el problema de youtube es que todo vale pero bueno vosotros estáis aquí yo tampoco es que valga mucho pero bueno yo que sé yo intento transmitiros lo que creo mi posición y postura lo que veo en las gráficas y bueno pues ahí vamos intentando sacar algún eurillo para lo que os digo esa pequeña independencia económica porque mientras dependamos de un sistema económico no vamos a tener ninguna libertad financiera libertad financiera y libertad para hacer lo que me dé la gana con mis finanzas y eso no lo vas a tener por entre otras cosas 6 porque porque tenéis hacienda detrás tenéis algo que se llaman impuestos tenéis algo que se llaman estados cada estado tiene unas normas y te debes a ellas y tu libertad financiera ha terminado empiezan esas normas y esto es así es una realidad con lo cual no existe la libertad financiera que lo llaman de otra forma yo lo llamo independiente independiente independencia económica y relativa porque mañana pueden venir y quitarte lo mañana pueden venir y limitarte lo sí 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 no es que eso solamente pasa sabéis lo que pasa en venezuela pensaban que eso solamente pasaba en argentina en argentina pensaban que eso solamente pasaba en cuba y en cuba pensaban que ellos eran el centro del mundo y cuando es un cubano salió de cuba yo me traje uno hace años le eche un cable le arregla la documentación le di trabajo aquí y en qué hora me dice mi mujer en qué hora efectivamente en qué hora me gasté un dineral por hacer un favor a él a su familia para que tuvieran pues una vida mejor y ese hombre se pensaba veía el tele diario que decía pero no hay noticias de cuba pero es que cuba no es nada siempre se pensaba que era que cubana el centro del mundo porque estaban acostumbrados a esa s ese rollo no sé una cosa muy extraña de que cuba era el centro del mundo y todo era cubano y es que y que decía el comandante que había ambientado un aparatico que lo ponías en el coche y te iba indicando las calles por donde ibas y no te perdías nunca el gps o sea había cosas que a pero esto no se inventó cubano a pero esto no lo han inventado un cubano a pero esto se ha flipado en colores bueno sobre cuando salió al aeropuerto de barajas y vio todos los coches dijo pero esto estos coches son del estado no lo que no hay es ningún coche del estado o sea era ese hombre lloraba sobre ello ahora en un al campo viendo hasta la comida los animales pero qué pasa pues que cada uno es como es y al final tira más de dos tetas que dos carretas y con un salario aquí que ya le gustaría mucha gente con un puesto fijo que ya le gustaría mucha gente con una casa que le gustaría mucha gente decidió irse con su amante agua pero bueno estas son cosas que me han pasado la vida que he hecho intenta ayudar a la gente y a pesar de eso pues me las han metido las y a todo esto yo en el hospital con una trombosis venosa profunda y cinco infartos pulmonares porque se me había subido un trombo al pulmón fijaros lo que es la gente la gente es la hostia entonces a mí a estas alturas de la vida me van a venir un hater un talón cuadra a contarme historias pues no chicas he vivido mucho de todo mucho de todo este tengo 50 años recién cumplidos de una vida muy intensa y que no me vengan a vender la moto de la libertad financiera porque cuando alguien me venga me viene no es que un negocio para llegar la libertad financiera de bala te puedes ir después sí pues son palabras que son mentira no existen es una falacia es marketing puro y duro pero bueno la buena noticia es que sí que existen formas de conseguir esa cierta independencia económica para poder tirar para adelante y salir oye pues pelear por lo que queremos por allá por lo nuestro porque es que lo que digo siempre pero esas pequeñas tonterías que me molan tanto y que me hacen tan feliz valen una pasta pues oye por ahí más o menos podemos ir y lo importante es tener objetivos tener objetivos pero de objetivos reales es decir yo si no tengo coche no puedo tener un objetivo blanco tendré que tener primer objetivo pues joder tener un coche de cuatro ruedas que me llegue y me traiga y poder mantenerlo porque un coche no es comprarlo es que hay que mantenerlo y una pasta mantener un coche así que oye y a partir de ahí pues vamos a ir dando pasitos 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 y si lo damos juntos y yo lo veo estaré encantado y seré muy feliz así que chicos y chicas comenzamos y suscribirte y darle a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos to the moon eso dice mi niña y de momento por lo menos sí que hemos sido arriba aquí estamos viendo ahora mismo el sp500 que día positivo ayer día positivo hoy pero qué ha pasado porque porque tenemos esa mechita y bueno pues ya lo sabéis todos no porque hemos llegado a una hora en la que venga habla power vamos a inflarlo vamos a y luego se desinfla un poquito no se ha desinflado mucho está en una zona de soporte veis que por una parte que tenemos aquí nuestra línea de nitro justo con esta zona horizontal que fue resistencia veis aquí fue resistencia aquí y fue resistencia en toda esta zona vale entonces es una zona que ahora una vez que la pasamos debes de apoyarte en ella y eso lo que ha hecho vale esto es en una hora si lo vemos en cuatro horas por bueno lo vemos un poquito incluso más más claro todavía y pues bueno en diarios tenemos la extra línea de tendencia esta otra línea de tendencia que parece que no existe pero pero si existe si está ahí eso va más o menos por ahí no quiero que se me escape que también está haciendo de resistencia o sea que no no ha ido mal un 0 18 tampoco es que sea para tirar cohetes el nasdaq ha cerrado con un 0 30 bueno no ha cerrado todavía bien ahí se le quedan 41 minutos todavía o lo había abierto con un gap el nasdaq por si lo vemos es interesante verlo vale pero tenemos una apertura vamos a verlo porque no me sale aquí estas acciones calla tenemos un pequeño gap y bueno pues ahora está la baja todavía sigue inclusive en positivo y tenemos el índice aquí está el índice veis que ha abierto aquí con un gap interesante a estos cuatro horas si no vamos a una hora vemos el gap de la apertura aquí cerró el día 22 y aquí ha abierto hoy perdón el día 11 y aquí abierto el día 12 entonces este gap que ha hecho ha venido ha cerrado y ha seguido tranquilamente ahora está cayendo sobre la media de 50 vamos a ver si se da la vuelta porque tiene esta zona y está aquí de apoyo y bueno pues luego sigue ya veremos da igual no no da igual importante que el nasdaq que es el índice que a nosotros también nos puede afectar un poquito más pues se recupere poquito a poquito yo creo que se recuperará que esta zona de soporte que de momento está respetando toque toque aquí tenemos una falsa salida y enseguida ha sido para arriba posible es posible vale que pueda venir a dar otro toque en la zona y el composite nasdaq se nos vaya para arriba ya veremos esto nos ayudaría un poquitito porque es parte de nosotros parte de lo nuestro no es bueno mira el 436 madre mía bitcoin un dos y pico el terreno como siempre un poquito mejor que bitcoin bitcoin pues bitcoin eando lo de siempre de momento después de esta subida que está haciendo una banderita que lo que tiene que hacer porque hacen porque se hace fijaros importante vale porque se hace una banderita pues porque necesitamos reposar descansar un poquito está esta presión que tenemos aquí compradora vale la relajamos un poquito fijaros como este mínimo que ha hecho aquí se ha venido a apoyar a este máximo que hizo aquí entonces y automáticamente ha rebotado un poquitito eso no dice oye pues estamos bastante bien de salud cuando mete otro pepinazo vale pues esto se irá a un poquito más un poquito más arriba de momento lo que dijimos vale zona de 44 bien zona de este máximo bien pero ahora que hay que hacer pasarla y consolidar por encima para venir a hacer a tocar aquí a los 44 845 y 100 por casa y ya hemos tocado vale toque posiblemente después de se toca a esta zona no sé exactamente qué punto será si va a ser en los 44 800 y va a ser en los 45 400 yo creo que es toda esta zona entre las dos líneas verdes más que en la roja vale podrá venir tocar irse para atrás venir a apoyarse a lo mejor esta zona ya veremos volver a subir recar no va yo no creo que vaya a seguir subiendo como bajo aquí igual que bajo aquí que ahora de repente haga esto ras me extrañaría muchísimo porque además hiciese eso nos meteríamos un tortazo tremendo entonces deberíamos de venir aquí hacer una cita de una cita luego son son muchos líos mentales los que me hago yo con las cosas pero pero sí de momento lo está cumpliendo bien en cuatro horas bueno aquí hemos llegado a sobrecompra ya lo estamos relajando un poquito en cuatro horas todavía de momento que hemos hecho bien pasar 50 vale este pico que hizo aquí era importante nos vinimos un poquito atrás y lo hemos testeado ahora que hay que hacer volver a apoyarnos por eso digo que aquí es importante que haga un poquito así el tontito para luego ya subir para seguir subiendo entonces tendrá que venir a apoyarse un poquito a la media de 50 esperemos que esta vez sea buena y no se pierda vale aquí hicimos veis estos tres este hombro cabeza hombro vale que nos mandó para abajo qué bueno lo tenemos aquí traducido en en dinerito pero bueno por lo menos hicimos esta subida si ahora hacemos esa subida y vamos a la línea de tendencia que es la zona que estamos buscando estaría más que bien más que bien luego ya veremos si de aquí se puede ir a la zona de 53 no tal ya veremos pero de momento los primeros pasos que lo que yo decidido siempre hay que ir dando pasitos pues bueno parece que se van cumpliendo bueno no está mal yo de momento lo que digo hasta que empecemos a pasar resistencias reales no me fío ni de mi sombra así que cuidado y eso que estoy todavía con fiebre estoy fatal estoy bastante bastante pachucho pero y atascado y todo que esto es un asco pero vamos que para fijar si estoy mal que está a punto de entrar en cortos en bitcoin o sea que flipa no puedo tomar decisiones yo así entonces que es otra de las cosas importantes es decir cuando estamos haciendo trading trading o invirtiendo en lo que sea vale o vamos a incluso vamos a tomar una decisión personal vamos a lo que sea si estamos enfermos si estamos mal si estamos preocupados si estamos de mala leche por algún motivo no podemos tomar una decisión tenemos que hacer que el tiempo escampe que pasen las cosas y después ya tomar una decisión no podemos tomar una decisión en caliente ni estando mal mal físicamente yo ahora mismo estoy fatal tengo la cabeza que me da vuelta para todos lados y no puedo no creo que deba de tomar decisiones en estos momentos por eso en estos momentos las corto vale sí que hay cosas que hago vale cosas pequeñas cosas que son sencillas pues alguna entradita tal pero pero decisiones por ejemplo de futuro de tal de cual que sean que necesiten un poquito más lechiza mejor cortarlas y cortar la cantidad es decir un poquito calidad tenemos varias entradas que se están cumpliendo en el canal vip de hecho ahora lo vamos a repasar vamos a ver cómo van los números y bueno bueno tenemos nueva vela de cuatro horas en bitcoin muy positivas todas las velas que está viendo bastante bien llevamos tres velas de bitcoin fantásticas aquí tuvimos una un velón los tres soldaditos y seguimos para arriba ahora lo normal lo normal vale es que esta vela pudiera subir un poquito inclusive y luego caer y ponerse roja para apoyarse en esta zona sería lo más normal en 43 500 más o menos de ahí en reposar un poquito para luego seguir vamos a ver cómo es que tal se comporta esta noche si si mañana los mercados siguen así las noticias del de la inflación han sido normales lo que se esperaba con lo cual ya está descontado en el mercado y en algunos mercados más de la cuenta así que bueno pues por lo menos que la cosa esté relajada ya que viene jueves y viernes y no nos interesaría sobre todo un viernes chungo no sería bonito para un fin de semana que mejor que sea apacible y positivo que he movido bien dicho esto vamos a ver la dominancia veis como la dominancia ha bajado y fijaros justo a la línea de tendencia pon ahí se ha apoyado las clavadito sea y decimos del piquito al rocecito al piquito y el momento de la ropa me apoyo en ello vamos a ver si sigue así lo normal es que empieza a rebotar cuidado vale cuidado con las altcoins porque si se pone a rebotar pues saldrá dinero de las altcoins si pierde el soporte por la razón que sea sería bueno para las altcoins ahora bien también puede coger y ha hecho aquí venir aquí apoyarse un poquito más abajo hacer un doble suelo y tirar para arriba cuidado con estas cosas vale entonces yo lo digo para que esto lo vayáis teniendo en cuenta nuestras queridas acciones tokenizadas alibaba 3 y medio por ciento sí sigue 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 la escalada desde que tocó el tp1 vale pues cuánto cuánto llevamos ya aquí un 23 por ciento para que alguien me diga que el mercado de acciones no se gana dinero y además así un 23 por ciento en vamos a verlo vamos a ver en cuántas barras a ver si me deja que estoy yo aquí en 13 días señores o sea que si se gana dinero no vaya vaya se gana bueno tesla contra el dólar también un 4 47 está bastante bien tesla contra 2 un poquito menos contra el bitcoin 2 por ciento y poco más que reseñar en realidad son las campeonas en cuanto a nuestras queridas altcoins bueno me parece me parece que la señal de atom se va a cerrar ya el tp2 el segundo objetivo en esta vela de cuatro horas si no si no se hace en directo es bastante posible pues una señal que teníamos aquí que os voy a os voy a dictar porque no sé no se han cumplido todas las compras vale pusimos varias compras se han cumplido dos y no sé estoy un poquito entonces teníamos en 37 35 36 30 y 35 08 entonces 36 30 y 37 35 se cumplieron teníamos objetivo 1 en 40 50 y el objetivo 2 en 42 90 entonces se va a cumplir dentro de nada 42 90 vale que qué significa esto que tenemos nuestra media en 36 80 vale está aquí abajo aquí bueno más o menos ahí 82 vale y ahora mismo estamos con un beneficio del 13 por ciento cuando llega el objetivo que es 42 90 bueno hay más o menos es un 16 por ciento de ayer a hoy para que alguien me diga que no se puede ganar eso un día así haciendo las cosas bien y sabiendo cuando entras y cuando sales que luego esto se va para arriba y alguien quiere dejarle que un pellizco porque posiblemente es posible darle que rompa los máximos y se va de para arriba bien yo soy de los que de la opinión de yo ya tengo mi objetivo tengo mi pasta mi bolsillo anchas castillas vamos a por otra cosa además mi primera cómo decirlo mi primera obligación me impongo vale que no tendría porque es que los que habéis invertido en el canal vip pues lo recuperéis ahí está el que no la recupera porque no quiere evidentemente luego tenemos también otra por aquí a ver si la vemos pero por aquí no sé cómo va la verdad que no me he fijado muy bien vale bueno todavía le queda un poquito bnb también el tp1 teníamos entradas en 515 lo voy a por aquí bnb 415 435 450 de tal forma que nuestra media estaba en la zona de 430 y algo pero bueno 433 8 más o menos aquí qué significa eso que cuando hemos llegado a la primera salida que se ha cumplido el el primer objetivo que le habíamos puesto en el 483 y medio 483 y medio hemos hecho un 11 11 por ciento vale pues se le quita los gastos 11 por ciento siguiente objetivo lo tenemos un poquito más arriba pues que ya le haremos más o menos en torno al 20 una cosa así un poquito menos del 20 así que oye pues también está bastante bien que más tenemos por ahí pues tenemos otra entrada a ver qué tal va porque está la he visto esta mañana y no la verdad que no la vuelta de visto poco mercado hoy más o menos seguido un poquito y tal pero he visto tenemos otra entrada en 6 que por lo que veo que no ha llegado por los pelos al tp2 el tp1 sí sí lo cumplió que teníamos la entrada exactamente lo leo para no teníamos en 0 90 10 96 y 1 vale es aquí sí que nos cogió esto vale entonces desde aquí que llevamos a la 11 por ciento pero a 1 10 era la primera salida vale con lo cual era en torno al 9 y pico y en la segunda salida es por aquí arriba que es en torno al 16 por ciento 17 así que muy bien enhorabuena los premiados vamos muy muy bien aparte tenemos también alguna en etéreo y en bitcoin que van están evidentemente están bastante bastante positivas creo que empezaré a dar bueno ya sabéis que había una anotación vale la entrada de bitcoin tenerla en cuenta para la salida de la primera compra la que compramos en 40 mil 510 vale esa hay que venderla a ya lo bueno lo tenéis ahí en la entrada vale estar muy atentos a esas cosas que luego se nos pasa y pasa lo que pasa cuando se nos pasa pasa lo que pasa como el arroz se nos pasa el arroz y mal rollo bien voy a salir de xdiscord que me está pitando todo el rato sigamos qué pasa con las altcoins tengo además varias peticiones de momento tenemos muy buenos beneficios en general hay otras que no tienen tantos buenos beneficios pero beneficios a fin y al cabo ctsr y un nada farm un poquito de ahí un poquito de niar visto mí lo que tiene matic es la que está ahí como más tal pero bueno después de la seguridad que tenía hizo su doble suelo subida no pasa nada yo creo que va a seguir subiendo tiene que reposar un poco y no le pasa nada y cp si hay mucha gente detrás de que sigue subiendo pero está en una senda alcista o sea no podemos tampoco pedirle peras a la higuera tiene que tiene que tener sus ritmos y sus recuperaciones y por el lado positivo tenemos iris naka que estaba en esta mañana ya sí súper que ha subido un poquito velas velas que dicen que se va a poner como un cohete o algo así he escuchado hay que comprar velas o no hay que comprar velas bueno vosotros decirme si sabéis algo de ese cohete pues ya me contáis vale es iba si va que ya os dije que estaba en la zona de compra la tenemos marcada y bueno pues ahí está rompiendo ahí va va haciendo sus cosas vale y seguirá vale yo creo que seguirá y eso que estamos en cuatro horas fijaros el pepinazo que ha metido en una hora a cuatro y os dije el otro día está está el otro día ayer fue o antes de ayer digo desde aquí hasta ahí arriba vale es un tal pero es que cualquier pepinazo de este tipo fijaros el pellizco que es un 38 un 40 por ciento prácticamente entonces valía la pena yo creo la entrada yo tengo una pequeña entradita en shiva que no la no la pienso vender es decir si voy a caer le meteré un doble porque creo que esta línea de tendencia que tiene aquí en el momento que está rota vamos a flipar va a meter por lo menos hasta este pico que hay aquí puede meter puede meter porque además va a ser pues eso un 50% efectivamente lo que busco es lo que estoy buscando más o menos yo la entrada la tengo en el soporte que más cartes y que sigue compañero me la pediste pues ahí está y está cumpliendo o sea no tiene más ahora que tiene hace una bandera de esos perdón de toros y romper y venirse a los 0 74 0 75 y seguir verdad verdad también está muy bien haciendo lo mismo pasando la media 200 y lo que estamos en cuatro horas vamos a ponerse en diario para no confundirnos tanto pero muy bien está haciéndolo muy muy bien wang también 11 y medio por ciento a por los máximos ya lo dije lo de al traje me preguntasteis varios por wang y es que se va por los máximos y se lo va a pasar yo tengo claro que lo va a pasar yo no sé si vosotros lo tenéis tan claro como yo esperamos le queda un 12 y medio por ciento para basarlos y para mí que los va a pasar tiene margen de sobra para hacerlo gala games 10 y medio por ciento también muy bien van igual a otra 3 cuarta de hoy voy a estar rompiendo esta línea de tendencia de la que hablamos el otro día hizo un toque cayó no pudo con la media de 50 volvió a caer en esta esta vez yo creo que si va a poder con la media de 50 va a atravesar a la zona de construcción y va a empezar a subir pero vamos como un cohete como un cohete para todo eso y bueno pues irá pues a ocho y medio por lo menos yo creo que debería de ir desde donde estamos hasta esos ocho y medio estamos hablando de un 50 por ciento muy 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 rico rose que está como otro cohete para tu este pues eso tp2 global tiene que venirse a tocarlo vale ya lo que decíamos si ya sabes si ayer cerró al borde del tp1 local que tenemos aquí hoy lo está atravesando si no esta noche mañana va a tocar el tp2 global que significa eso en porcentaje pues parece que no es nada pero donde estamos a que lo toque es un 11% a que lo esté en el centro es un 14 ya que esté en la parte superior es un 18% o sea que cuidado con con rose porque está muy 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 bien y ese pepinazo a tocarlo vale lo tiene que hacer que luego se nos puede venir abajo a apoyarse en este punto estos dos puntos que tenemos aquí pues posiblemente pero de momento está donde tiene que estar muy bien medido por mi parte gracias pero bueno ahí está me gusta me tengo una medalla si no me hundo y más y más tal y como estoy ahora estelar estelar muy bien muy medio genial o sea pega un arranque importantísimo que pase la media de 50 si la cierra va a estar muy bien debería de mañana atacar no llegará a lo mejor un toque a la de 200 pero quedarse a medio camino para intentar superar esta zona que tiene aquí y luego ya pues hacer esa w de cierre hasta arriba de aquí aquí y cierre hasta la zona de 0 34 estaría bastante bien firo igual 990 fijaos el pepinazo que ella ya me has dicho que era estudiarse ya sé ya sé de línea en el comentario pues bueno está habiendo mucho dice mucho 9 9 una barbaridad una barbaridad bueno de las peticiones que tenemos pezos vamos a ver teces perdonadme que gesto y x tz si no lo pongo por símbolo la llevo clara x tz por aquí estamos cuatro y pico vale la línea de tendencia es la que tiene que pasar de hecho pero te como ha llegado la tocado y se ha frenado ahí debería de pasarla debería de pasar la ux se me caen hasta los lágrimas ya e irse y su objetivo está en los 5 con 43 tiene un buen pellizco a los 5 43 sea así que bueno pues paciencia paciencia porque teces una moneda fuerte no es un proyecto cualquiera qué más tenemos bueno teces soporte en la línea roja lo tenemos aquí en tres y medio resistencia de 540 que debería ser el objetivo lo que pasa que bueno como esa línea de tendencia pero está mal está mal está mal está mal esto no vale esto yo no hay mucho caso esta línea de tendencia vale pero bueno sí sí pues hacer acaso debería ser más inclinada vale debería ser así y bueno pero yo creo que batía barrio a 55 40 es el objetivo que debe tener de estos vale que más tenemos a ente vamos a ente a ente aquí está 935 casi nada vale a ente después de que tocó es que lo ha hecho de libro además zona de resistencia se nos ha venido a la zona de soporte justo en la zona de soporte rebote y ya estamos cogiendo un porcentaje interesante vamos a ver un vamos a hacer una medida vale porque este ascenso tiene un retroceso tiene un retroceso vale y me interesa mucho ver el punto vale el golden pocket puro bien ahora vamos a ver desde este otro punto de arranque que fue aquí aquí donde está la mecha hasta el máximo que hizo donde estamos 0 7 8 bien entonces estamos estamos en medida de impulso totalmente impulso que quiere decir esto con que estamos en impulso pues que posiblemente posiblemente lo más probable es que se nos venga otra vez a la zona de resistencia vale si el mercado sigue como está toda la resistencia primera zona de paradinha la tenemos aquí y es donde llegará próximamente que está en la zona de los 10 3 a ver causa de los cierres bien aquí 17 17 fíjate está diciendo que es 10 y 7 por eso hay que ampliar qué paso está el zoom narices 10 7 pues la zona de 17 vamos a ver dónde estamos aquí 10 7 estamos ahí más o menos un 18 por ciento y de ahí raga das al techo 50 por ciento vale desde el precio en que estamos ahora mismo o sea que muy bien por ant y y yo apostaría que sube que se te viene al soporte o es otra compra de hecho fíjate lo que voy a hacer un poquito por encima del soporte hay en 8 plas alerta está clarísimo está muy bien yo lo veo clarísimo amor qué más tenemos por aquí polis a qué pasa con polis polis es una moneda de otra o juego de algo no algo así no lo tengo así aquí está está teniendo un poquito vida y si sigue perdiendo perdió soporte vamos a quitarle lo arítmico para que no nos engañe a ver este tipo de proyectos ya lo he hecho varias veces si pierden sus soportes se suelen venir a la parte mínima vale en este caso 0 25 si se viene a 0 25 es lo típico la hipoteca del perro de la casa y tal pero dicho esto qué pasa que está en la zona de 43 80 ha encontrado suelo en sobreventa pero también puede estar aquí haciendo el gamba vale un poquito vamos a ver cómo reacciona pero si pasa a la línea nitro si el precio empieza a subir y pasa a la línea nitro se vendrá a la zona de resistencia actual y después hasta ahí arriba en cuidado esto es de estar atlas o algo así recordármelo porque es que es un 42 por ciento de si ya hay tremendo mala pinta no tiene pero veis que aquí tiene una zona de resistencia en los 39 40 los 40 puntos del rsi vale es una zona que va a hacer de resistencia y le puede mandar otra vez para abajo si hace eso pues ya sabéis que empieza a perder aquí un montón de un montón de puntos yo la vigilaría yo no entraría o sea yo si tuviera que entrar ahora mismo ya os diría que yo no entraría porque igual que hace esto pues lo hizo aquí y se vino mucho más abajo la pérdida desde entonces hasta ahora es de un 31 por ciento es un montón y puedes seguir haciéndolo entonces yo en si entraría en el momento un poquito antes de llegar a nuestros mínimos y si ya hago los pasa con otro poquito más o si hay un cruce aquí entre nuestra línea naranja y nuestra línea nitro un cruce positivo pasa el precio de la nitro entonces si entraría eso hay cuando entraría inclusive igual si rompe este este antiguo soporte que ahora es una resistencia vamos a ponerlo como tal hay que hacer las cosas cuando pasan no imaginarse que va a pasar y que y que yo veo que aquí ha tocado sobreventa y no no es que puede empezar a esto así para hacer identidad de sierra y esto hace papá papá y lo tenéis aquí en cuatro semanas o menos vale entonces hay que tener cuidado con estas cosas si está fuera de rango está fuera de rango no se toca espérate a que recupere que ha marcado una figura un doble suelo un algo pero es que está en el aire entonces yo no tocar nada y tenemos aquí nuestros presets en 0 38 al hacer está en 0 40 jodele es decir 380 pavetes han estado en 400 pavetes el cambiar mil presets de los que nos dan que nos regalan simplemente por buscar simplemente por buscar tenéis por ahí debajo el link chicos de verdad vale la pena y ser constantes y lo digo siempre por cierto a este precio cada referido cuando sale un referido de presets a 0 38 quedan 25 monedas por punto 38 son 9 con 50 dólares por cada referido una pasta hay gente que solamente esto de referidos y de tal y cual se mueven por las redes yo no sé cómo lo hacen yo es que yo soy muy malo para las redes fíjate si soy malo para la red que soy malo para vender que ni siquiera se ha dicho nada de los de los scripts que por cierto para que no lo sepa que si los 6 se han quedado hasta el día 6 me han puesto fecha vamos lo ha puesto fecha para que un café se gaudía hasta el día 6 están las ofertas de los scripts de cursos de clases de el resto no solamente los scripts vale porque comenzar en el lanzamiento había gente que lo quería comprar a lo largo del mes y tal bueno que más da si total lo importante es que lo tengáis que lo podéis utilizar y por cierto mañana empezaremos a dar configuraciones sobre el script de trading porque tenemos aquí a nuestro super mega experto vale que está haciéndole perrerías vale y bueno pues está encontrando configuraciones bastante finas para el trading y bueno pues vamos a ir compartiéndolas para que podáis mejorarlo iremos mejorando lo iremos actualizando lo con el tiempo de momento no pero ya se actualizará y además voy a crear un grupo dentro de discord exclusivo exclusivo para la gente que tiene el script vale hablo del script de trading del script de hold es muy sencillo no tiene nada el otro mundo pero el de trading si el de trading hay que darle chicha pues entonces os iré metiendo en ese grupo pero bueno ya os diré el día que esté creado que me tendréis que enviar un correo electrónico con una serie de pasos para meteros en ese en ese grupo de discord si no estáis en discord tenéis por aquí el enlace de invitación os invito a que entréis a que preguntéis en la comunidad y todas esas dudas que tengáis lo hagáis ahí así que vamos a terminar con bitcoin como está el señor bitcoin y bueno pues haciendo ese pequeño retroceso que debe de hacer pero la vela se resiste a caer está ahí haciendo su mechita dice que sí que no que no que sí que caiga el chaparrón tres horas y quince lleva 45 minutos tampoco le vamos a pedir pelas a la liguera ya veremos a ver qué hace lo mismo mañana nos despertamos con el precio aquí arriba recuerdos chicos los que tengamos la compra aquí abajo en 40 mil 510 que teníamos la compra se vende aquí vale tenéis tenéis el precio de venta en el disco en la parte de señales así que poco más poco más que añadir solamente que seáis muy felices como desperdicies descansar que yo me voy a descansar y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y i y y y y